Evangelio de hoy. Martes de la octava semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del libro del eclesiástico. La ofrenda más grata al Señor es la que ofrece aquel que cumple su ley. El que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracias. El que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo. El que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es darle gusto al Señor. Evitar la injusticia es sacrificio de expiación por el pecado. No te presentes, pues, ante Dios con las manos vacías. Todo esto es mandato del Señor. La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma sube hasta el Altísimo. La ofrenda del justo es agradable a Dios y su memorial no será olvidado. Honra al Señor con ánimo alegre y no seas tacaño al pagarle tus primicias. Haz tu ofrenda de buena gana y santifica con gozo tus diezmos. Dale al Altísimo según la medida en que Él te ha dado a ti. Dale tan generosamente como puedas, porque el Señor sabe recompensar y te dará siete veces más. No pienses en sobornar al Señor, porque Él no recibirá tus dones, ni confíese en la ofrenda de cosas malavidas, porque el Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara. Dios salva al que cumple su voluntad. Israel, pueblo mío, escucha atento. En contra tuya yo, tu Dios, declaro. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Dios salva al que cumple tu voluntad. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús les respondió, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir, en esta vida, el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros, serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos, serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre la liturgia de hoy. La ley es una palabra que parece estar en constante lucha contra el valor absoluto de las sociedades actuales, el libertinaje. Cuando el hombre es invitado o impelido a cumplir la ley, éste se siente mancillado en lo más sagrado de su interior. Siente que es victimizado en el templo de su sacralidad. Pero la ley es algo propio al hombre, precisamente porque es sujeto de derechos. La ley nace, ante todo, para proteger los derechos que los hombres ganamos desde el momento mismo de nuestra concepción. Sin embargo, debido a estos derechos, corremos el riesgo de olvidar que otras personas tienen los mismos derechos que nosotros. Y es por eso que nuestras libertades se ven acotadas por el derecho del otro. Dios no busca limitar nuestras libertades. Solo espera que nosotros recordemos que los demás son hermanos nuestros que requieren respeto, atención, cuidado y afecto. Y que así como ellos pueden tener alguna necesidad, yo también me puedo encontrar alguna ocasión en su lugar. Por eso, a Dios le agrada que los demás renunciemos un poco a nuestra egolatría y seamos un poco generosos con los demás. En el pasaje del Evangelio, usado de manera ordinaria por la pastoral vocacional, referido a dejar casa y familia por seguir al Señor, puede tener un significado más profundo para todos nosotros. Recordemos que el contexto es la negación del hombre que no ha querido dejar aquello que lo ataba para seguir a Cristo. Es por ello que Pedro dice a Jesús que él y sus compañeros sí lo han dejado todo por seguirlo. En este contexto, podemos pensar que la pregunta de Pedro está también referida a aquellos que, aun haciendo un fuerte sacrificio y con todo el dolor que puede implicar, han dejado lo que los detenía para seguir al Señor. No se trata únicamente, pues, de dejar nuestras casas, a nuestras familias y todo lo que se posee, sino también de dejar aquello que nos impide responderle con más generosidad al Señor. Jesús espera de nosotros una respuesta total, que lo amemos por sobre todas las cosas. Esto, por un lado, nos llenará de dones y gracias, dándonos la paz y la alegría, y por otro lado, nos convertirá en buenos instrumentos para que el mensaje del Evangelio se difunde en nuestros ambientes. Sin embargo, hagamos notar que también el Señor nos dice que seremos sujetos a persecuciones. Muchos intentarán que regresemos al camino anterior, que nos alejemos del Señor. Pero el verdadero cristiano, el que ama a Dios sobre todas las cosas, se mantendrá firme en su decisión hasta las últimas consecuencias. Piensa entonces, por un momento, qué cosas te ayudarían a responder con más generosidad al llamado de Dios. ¿Qué es lo que te detiene? Y déjalo a un lado. Busquemos al Señor juntos. Él nos llama. Dios Padre lleno de amor, Tú que constantemente nos invitas a salir de nosotros para ir al encuentro del hermano necesitado, del mismo modo que Tú has salido a nuestro encuentro en la persona de Tu Hijo Jesucristo, ayúdanos a ser dóciles a las emociones del Espíritu Santo, que nos invita a socorrer a quien espera tendido en el camino de la vida, para que merezcamos algún día vivir juntamente contigo en el cielo. Amén.